El arte es una chispa que comparten aquellos que se inspiran de todo lo que los rodea. La ficción nos da un escape de nuestro día a día, pero muchas veces las historias que vemos en pantalla son tan reales como la vida misma. ¿Te dice algo esta letra? Nuestro siguiente invitado se inspiró en la necesidad de llevar esas historias a millones de personas alrededor del mundo, siendo el responsable de muchas de nuestras risas y lágrimas. Green Hastings cofundó Netflix en 1997, empresa que comenzó rentando DVDs por correo. Con apenas 30 empleados y solo 925 títulos disponibles, crean casi todos los DVDs que existían impresos en aquella época. Su inspiración surge después de haber tenido que pagar 40 dólares por haber empezado tarde el VHS de Apolo III. Para el 2009, contaban ya con 12.000 películas y series de televisión en su catálogo. Hoy es presidente y CEO de esta empresa y mantiene presencia en 190 países, con más de 148 millones de usuarios a través de su plataforma de streaming. Recientemente, Netflix abrió oficinas en México y trabaja de la mano de creadores locales para crear historias que inspiren al mundo. Fundó Pure Software en 1991, una empresa que realizaba herramientas para solucionar problemas de software, la cual se fusionó con Atre Software y posteriormente fue adquirida en 1997 por Rational Software. Durante estos años, adquirió la experiencia y conocimiento para crear las bases de lo que hoy es el principal servicio de entretenimiento o internet en el mundo. Nuestro invitado es también un pilantrofo en el mundo académico. Fue miembro de la Junta de Educación de California entre el año 2000 y el 2004. Llega a la libertad, lega a la creatividad. Pienso en inspirar, supervisar o manejar. Actualmente, es consejero de varias organizaciones académicas como KID y PAHAR. También fue parte del Consejo de Microsoft de 2007 a 2012. Obtuvo su licenciatura en matemáticas en el Boston College, Maine, y estudió un máster en inteligencia artificial en la Universidad de Stanford en 1988. Entre el tiempo que estudiaba en una universidad y otra, ingresó en el Cuerpo de Paz, un programa administrado por el gobierno de los Estados Unidos con el que viajó a su asilamia para enseñar matemáticas en varias escuelas a nivel preparatorio. Hoy es sin duda una fuente de inspiración para todos nosotros. Vamos a intentar tapar en la humanidad. Vamos a intentar, no a manejar, sino a inspirar. Recibamos con un fuerte aplauso la edición 2019 de México, siglo XXI, Alfred Festings. ¡Bienvenido a un México que inspira a mí! ¡Bienvenido a un México que no se ha gustado!